con esta tremenda tempestad, la falla de la energía eléctrica. Igual tenemos que darle la gloria a Dios, porque esa promesa de que donde estuviéramos vosotros reunidos en su nombre es real. ¿Y hermano? Ya le coloqué plástico. Sí, gloria a Dios. Antes de pasar a la enseñanza de hoy, quiero darle gracias a Dios y pedirle a Dios que bendiga la vida de cada uno de ustedes que están aquí en esta hora presente. Sabemos que la lluvia, el temporal, todo eso, pero a pesar de las circunstancias de que estemos aquí, creemos que es parte del propósito de Dios. Y que Dios es fiel y premia la fidelidad de sus hijos. Definitivamente es así. Y darle gracias a nuestra hermana Sandra, a la hermana Olga, a la hermana Luli, nuestra hermana Paula Cancino, nuestra hermana Quinta allá en México y todos los hermanos que en medio de la distancia siguen pegados a Cristo y escuchando, conectados a nuestro ministerio. De verdad, Dios les bendiga a todos en esta hora. Y liberación es el título de la enseñanza que vamos a compartir hoy. Y hemos venido, no sé si se escuchan los truenos en la transmisión, hemos venido en un proceso de enseñanza que el Espíritu Santo nos ha ido dando desde estos dos últimos meses sobre preparar a la Iglesia para el arrebatamiento. Hoy más que nunca estamos más cerca de que Cristo venga por segunda vez por su Iglesia. Las señales son claras. Cristo sí sabe cuándo tiene que venir, entre otras cosas, y vale la pena hacer esta claridad. Cuando la Biblia dice allí en Mateo, que ni el Hijo ni los ángeles saben el día ni la hora, Jesús, como hombre, se autolimitó para someterse totalmente al contexto de lo que es ser humano. Y Él dice que ni el Hijo ni los ángeles. Él como hombre no sabía. Él como Cristo sí sabe. Porque si es 100% Dios, y Dios ve el futuro, y Dios conoce los tiempos y las razones, Jesús sabe cuándo tiene que volver. Lo que no sabemos somos nosotros. Pero el Espíritu Santo va a venir inquietándonos a un prepararnos, a un estar apercibidos con movimientos que hay en el mundo, con movimientos que hay dentro de la Iglesia con respecto a estar apercibidos con la segunda venida de Cristo. Y este tema sobre liberación creo que es pertinente en este tiempo porque los movimientos de error, las doctrinas de error neopentecostales han convertido los templos en unos circos, en unos shows donde se le hace más protagonismo al hombre que a Cristo. Donde se exalta más al hombre que a Cristo. Donde se promueve más el hombre que Cristo. Y usted eso lo nota sencillo cuando ve los afiches, los playas que hacen del evangelista internacional, del apóstol internacional, del profeta internacional. Pero poco se habla del profeta de profetas. El apóstol y somos sacerdotes de nuestra fe. Como dice Hebreo 3.1, Jesucristo. Y en él la razón de ser de lo que somos hoy. Sin su sacrificio, sin su obediencia, sin su auto sometimiento a nuestro contexto humano. No podríamos estar hablando hoy de que somos nuevas criaturas en Cristo. ni de estar preparándonos para su segunda venida. En el Antiguo Testamento, porque cuando hablamos de liberaciones, lo que viene primero a nuestra cabeza enseguida es una persona revolcándose en el suelo, alguien poniéndole las manos encima, vómitos, gritos, y una serie de cosas que realmente no canso que están a la luz de la palabra. ¿Por qué no estoy diciendo que no hayan endemoniados? Aclaro. Porque es lo primero cuando... Entonces el pastor Carlos Torres dice que no hay endemoniados. No, si hay gente endemoniada. Pero nosotros tenemos que irnos siempre en el contexto de qué me enseña la Biblia, qué me revela la palabra de Dios, y cómo el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros en este tiempo la capacidad de discernir, de entender si enfrentamos un endemoniado o tenemos una persona que tiene problemas mentales, psíquicos, porque no todo el que caiga al piso, porque no todo el que dé vuelta, porque no todo el que diga que escucha voces está endemoniado. En el Antiguo Testamento, y vamos a empezar esto ya en el Antiguo Testamento, le decía mi esposa cuando preparaba este mensaje que yo estaba mal informado. A veces nos enfocamos tanto en ver el Nuevo Testamento, en la revelación que trajo Pablo, en las palabras de Pedro, y pasamos por algo que el Antiguo Testamento no está puesto en la Biblia de adorno, ni para llenar un bulto más en la Biblia, sino como parte de la manera progresiva en que Jesús fue revelado a la humanidad. Resulta que en el Antiguo Testamento es muy poco lo que se habla del tema. ¿Ya? De los endemoniados o de los poseídos o de las posesiones. Realmente que en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar el endemoniado de Asiria, el endemoniado de los hebreos. No aparece como tal. Pero nos damos cuenta por las referencias bíblicas que el contexto espiritual que se vivía en el Antiguo Testamento es igual o tan poderoso como el que se vive en el Nuevo Testamento y el que enfrentamos nosotros en este tiempo. vayamos a Primera de Samuel en el capítulo 16 y vemos allí en el versículo 14 y yo le digo algo vale la pena enluminar este tema porque no se trata que estemos hablando de lo mismo se trata de traer una claridad bíblica que nos quite a nosotros peso de los hombros porque a veces llevamos cargas que no tenemos que llevar y la Biblia lo dice hay cargas que Dios no nos está mandando a llevar estamos a veces no que ore por la persona culana que está endemoniada esa persona de repente no está endemoniada y estamos desgastándonos en una oración que podíamos elevar con una persona que tiene otro contexto una patología diferente que no necesariamente es la posesión de un demonio primero de Samuel 16, 14 el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba a un espíritu humano de parte de Jehová mira lo que estamos diciendo el Espíritu de Jehová estamos hablando del Espíritu Santo o sea que Dios siempre espaldó en su momento a Saúl como rey pero como Saúl decidió hacer cosas contrarias a la voluntad y los principios de Dios Jehová se apartó se hizo a un lado y esto cuando dice que a un espíritu humano de parte de Jehová no es que Dios le mandó un demonio sino que cuando Dios no está ¿quién lo reemplaza? cuando alguien le da la espalda a Cristo cuando el mundo no tiene a Cristo en su vida ¿a quién tiene? no, no tiene a nadie no, no claro nosotros hemos hablado y hemos sido enfáticos o somos hijos de Dios o somos hijos de las pinieblas no hay términos medios yo soy medio hijo de Dios pero también soy medio hijo del diablo no o somos de un bando o somos del otro bando el que no está con Cristo depende de las pinieblas está expensa de las pinieblas ahora Dios se aparta de Saúl y es evidente que alrededor de Saúl había un movimiento espiritual que aprovechó que Dios no estaba para tomar el control él recordemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba como está ahora que Jesús no había venido de Jesús lo que encontramos en el Antiguo Testamento son las referencias de lo que llamamos teofanías pero Jesús corporalmente no había sido encarnado el plan de salvación aunque estaba prediseñado allá en los cielos no se había empezado a gestar toda la vida como estar en la tierra y Dios se aparta de Saúl y aquel contexto espiritual que le rodeaba ahora toma el control cuando dice que viene un espíritu humano de parte de Jehová hay que hacer realidad que Dios no manda demonios los demonios reciben órdenes del diablo Dios cuando permite que una entidad espiritual diferente a él venga a golpear una persona es con un propósito y eso lo encontramos en el libro de Job allí está quien atacó a Job fue Dios o fue el diablo el diablo pero Dios lo sabía nada está fuera del conocimiento de Dios entonces y ahí mismo en 1 Samuel 16 23 podíamos interpretar lo que se llamaría una liberación entre comillas 1 Samuel 16 23 y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl o sea no estaba todo el tiempo venía sobre Saúl David que tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía que alivio y estaba mejor y el espíritu humano se apartaba de él esta es cobertura esto es cobertura entre otras cosas el verdadero sentido de la cobertura y lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a volver a decir no es la herejía de que yo le digo al hermano Germán hermano Germán abra iglesia que yo le doy cobertura a usted eso es una herejía eso es antibíblico eso se llama androladría porque quiere decir que yo como hombre tengo la potestad de tener poder señorío y autoridad en lo espiritual de tal manera que yo cobijo que yo protejo que yo le entrego que yo le doy mover al hermano Germán y eso es mentira pero aquí porque cuando dice Isaías 30 miren Isaías 30 habla de un contexto espiritual tan fuerte y tan profundo cuando dice hay de los que se apartan para buscar consejos y no de mí hay y está hay no con H de haber sino hay de dolor y en una advertencia con respecto a las consecuencias que trae saber que Dios es real saber que Dios nos ha guardado saber que Dios nos ha bendecido saber que Dios ha estado con nosotros y en determinado momento decir no me interesa Dios esto va a tener consecuencias y fíjate que aquí hay una cobertura de Dios en la vida de David David era unido por Dios la palabra unido cuando aplica para Jesucristo el unido de Dios el Cristo aquel que tiene todo el respaldo aquel que tiene todo el señorío todo todo lo de Dios lo tiene a su favor el Cristo en determinado momento Dios le entrega esa cobertura especial sobre la vida de David lo que permitió que David ministrara en la vida de Saúl pero yo no veo a David diciendo fuera, fuera, fuera no, no David ministraba con el arpa y el demonio se apartaba no era la música no era el arpa era Dios a través de David y la gente dice pero como un hombre que hizo tantas cosas malas se le dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios pero es que nosotros debemos mirar en el contexto que en la genealogía de Jesús ¿de dónde viene Jesús? de David en el de Martimeo que le gritó a Jesús Jesús hijo de David en misericordia de mí Dios a David lo volvió lo volvió de una manera especial porque de esa genealogía de David se desprendería el que sería Jesús un mago por algo Dios le entregaba a David este toque especial de él que el demonio que atormentaba la palabra correcta es esa el demonio atormentaba porque si hubiera estado poseído no salía con música ni se apartaba y aquí dice que ni alivio estaba mejor y el espíritu humano se apartaba no salía no dice que era que salía y estaba cuando Dios se aparta del lado de alguien esa persona queda a expensas del contexto espiritual que le rodea debido a que la palabra demonio no se usa en el antiguo testamento pareciera que hubiera poca actividad demoniaca pero es mentira vayamos a Deuteronomio 32 16 donde se estaba manifestando el satanismo y los movimientos demoníacos en el antiguo testamento mire lo que pasa le despertaron a celos con dioses con de pequeñas ajenos ¿a quién? a Dios a Jehová lo provocaron la ira con abominaciones sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres aquí hay una referencia de satanismo puro si usted mira el panorama espiritual ideológico del antiguo testamento el único pueblo que era monoteísta el único pueblo que tenía un solo Dios eran los hebreos si usted mira los griegos bien herman que tal el santoral de los griegos seo que es el dios más sinvergüenza era Diana Atena Ica si usted mira los asirios los sumerios los egipcios que el pueblo hebreo creía en un solo Dios implicaba un choque espiritual donde quería decir que estos profesaban una fe que iba en contra de todo el contexto espiritual que ellos tenían alrededor sin embargo hubo muchos momentos entre el pueblo de Dios dejó de buscar a Dios para imitar los que los asirios los griegos los egipcios lo que toda esta gente hacía y adoraba ahora la idolatría el sacrificio a niños las prácticas que estas naciones hacían y que fueron imitadas por el pueblo hebreo por Israel el salmista da una luz salmo 106 versículo 35 como que se creció el arroyo porque se están devolviendo los cargos salmo 106 35 vamos a ver desde el 34 4 ustedes recuerdan que muchos critican a Dios porque dicen que el Dios del antiguo testamento era asesino destruía pero es que todo tenía una razón de ser porque es que la pala del pecado es que fuerte usted no puede adorar a un demonio y pretender que se engendre vida espiritual no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de qué ruina o sea que la idolatría es causa de ruina y sacrificaron sus hijos y sus hijas a quienes a los demonios y derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y mira lo que dice y se prostituyeron con sus hijos la palabra prostituir es sinónimo de ir a tener intimidad con varias personas y en el contexto que está viviendo esta humanidad que se autodestruye diariamente y en las falsas leyes que el hombre busca para acomodar como dé lugar destruir los principios del reino porque es que si usted analiza todas las decisiones que se toman en este tiempo todas las leyes nuevas atentan contra los principios del reino de los cielos usted note que ahora en las supuestas nuevas leyes la prostitución es un empleo es un trabajo el Sena guiado por los satanistas que están manejando a Colombia en este tiempo acaba de incluir en la lista de artes no se cuantos ya lo leyeron lectura de tarot gigolo que es un gigolo hermano un hombre que se prostituye a cambio de dinero gigolo lectura de tarot chamanería y uno dice ¿dónde está esto? o sea a esto le llaman progreso no esto es satanismo puro porque la Biblia nos revela que el mundo entero está bajo el control del maligno este tipo de enseñanzas son necesarias en este tiempo porque tenemos la tendencia a normalizar o a romantizar situaciones que están sucediendo como si nada estuviera pasando y si está pasando y si nos está afectando y si está afectando la iglesia si está afectando el pueblo de Dios el tema es que si no se dice la verdad la gente asume como verdad la mentira entonces la prostitución es un empleo y las prostitutas tienen un sindicato en Colombia donde están exigiendo prestaciones sociales derechos todas estas cuestiones porque supuestamente es explotación sexual yo digo algo las mujeres que están conectadas aquí las mujeres que están aquí prostituirse de alguna manera puede edificar sus vidas la prostitución de grada la prostitución es vender tu intimidad a cambio de dinero o a cambio de cosas hay personas que se prostituyen y no quieren aceptar que son prostitutas pero una mujer que a cambio de un estilo de vida nuevo que vivía en una casita de paja y ahora la llevan a vivir a una casa lujosa donde tiene un televisor nueve a cambio que tiene un hombre casado eso es prostitución eso no se puede llamar de otra manera oiga es que esto es espiritual nosotros entendemos en el salmo 106 versículo 35 el 39 nos damos cuenta que lo que se está hablando realmente era adoración a satanás en su demonio cuando la biblia dice cuando Dios le dice a Moisés que no haya que entre su pueblo quien sacrifice sus hijos a Moloch Moloch era un demonio al que le sacrificaban niños vivos se los entregaban para que se quemaran buscando abundancia buscando dinero buscando que las cosechas crecieran 8 siguen sacrificando niños a Moloch cada niño que es abortado es un sacrificio que le están haciendo a satanás sino que las leyes absurdas dicen que el aborto es un derecho y quien pelea por el derecho de ese niño que está en el vientre animalizar los niños y humanizar los animales es cambiar el orden bíblico nos damos cuenta detrás de todo esto que hay una escena demoníaca tratando de borrar a toda costa la firma de Dios en la creación y Pablo en el voto tan rico hace referencia a esto que Pablo no inventó Pablo la sabía primera de Corintios 10.20 vamos a buscarlo mira lo que dice Pablo primera de Corintios capítulo 10 verso 20 antes dijo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios fíjate de que estaba hablando Pablo venía hablando de la cena del señor Pablo viene hablando de la copa de la la comunión en la mesa del señor porque ahí mismo viene en el capítulo 11 la santa cena Pablo hace referencia al sacrificio de los gentiles quienes son los gentiles los que no siguen a Cristo los que no creen en nuestro Dios ahora Pablo conocía perfectamente la referencia del antiguo testamento y sabe que la adoración a los ídolos la idolatría es simple y llana adoración a Satanás idolatría es igual a adorar demonios para los que todavía dicen nosotros no veneramos nosotros no adoramos ese yeso ella es la representación de Dios no, eso es idolatría eso es que no la imagen de Santa Fulana lloró en medio de la reunión que teníamos derramó sangre es el diablo allí embruqueciendo cautivando la fe de los que están allí y teniéndolos dando vueltas en el mismo círculo vicioso de la idolatría porque Satanás sabe que los idolatros no tendrán parte en el reino de los cielos ahora concluimos que todas las naciones alrededor de Israel estaban involucradas en la adoración a demonios la batalla de Israel contra las naciones paganas controladas por demonios entendemos que terminaban siendo Satanás en el trasfondo espiritual tratando de destruir materialmente humanamente al pueblo de Dios primera de Samuel 23 versículo 2 y David entendió David sabía que había una lucha espiritual David sabía que si enfrentaba a los filisteos se estaba enfrentando contra el Dios con D pequeña que gobernaba a los filisteos que poseía la voluntad de los filisteos que adoctrinaba el adoctrinamiento el fruto de un movimiento satánico primera de Samuel 23 2 y David consultó a Jehová diciendo y de atacar a los filisteos y Jehová respondió a David ve ataca a los filisteos y libra aquella primera de Samuel 23 4 entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo levántate desciende a Keina pues yo entregaré tus manos a los filisteos ¿sabe qué está sucediendo allí? alguien que me diga ¿qué cree que estaba pasando allí en ese momento en que David iba a Jehová a preguntarle si hacía o no hacía había comunión pero esa comunión implicaba que había una batalla más allá de la física esa comunión de David con Dios implicaba que había una lucha espiritual detrás de la guerra que se estaba enfrentando y es lo mismo que está pasando en este tiempo mientras Cristo no gobierne en el reino milenial en la tierra Satanás se dirá gobernando a través de las guerras ¿quién dirige la guerra de Ucrania versus Rusia? ¿Satanás? ¿quién dirige la guerra de Netanyahu porque no es Israel versus Hamas versus Esmolá Satanás ¿quién dirige la guerra de los elemos y de la par contra colombianos porque no es contra el presidente ni el ejército es contra el pueblo Satanás y hay evidencias la gente que ha estado secuestrada y que ha sido liberada cuentan los ritos de progería y de satanismo que practica la guerrilla en el monte buscando protección buscando poder y buscando poder dominar al enemigo detrás de toda la guerra está Satanás moviendo sus siglos Germán Oscar hace 40 años el perfil de un presidente como era 30 años como era el perfil de un presidente hace 30 años tenía que ser una persona preparada conocedor de ley haber ocupado por lo menos tener una carrera política incachable y haber ocupado cargos en el que fuera ascendiendo y que dieran testimonio del conocimiento que tenía lo que era dirigir una nación pero usted note que un humorista de un programa de televisión fracasado es presidente en Ucrania Bolonimil Sanestin búsquelo quien era antes de ser presidente un tipo loco drogadicto que tenía un programa de humor donde se vestía de mujer y se ponía zapatos de mujer y todo pero lo convirtieron en presidente y lo colocaron en los Estados Unidos hay una mujer que fue prostituta que está involucrada en el problema de perejota y la quiere colocar como presidenta de la nación más poderosa de la tierra o sea eso es como darle a un mico a un quimpancé una ametralladora con dos millones de balas sin seguro y meterlo en un ascensor lleno de personas después de salir mal todo pero eso es espiritual ¿por qué? porque si usted mira la Biblia Dios es un Dios de orden y Satanás es padre del desorden del caos y de la mentira usted mira los requisitos de los obispos que en la traducción serían de los ministros de los pastores buen testimonio de los diapuero marido de una sola mujer tener los hijos en sujeción esto esto una serie de requisitos que si se aplicaran al pie de la letra no habrían ministerios adentro a mí me parece que el hijo del pastor Carlos quedaría bien que lo mandaran para la iglesia del sur a mí me parece que al hermano Germán le hubieran mandado para el norte a mí me parece y donde queda Dios mostró Dios dijo Dios dice Dios llamó nos damos cuenta entonces que el mismo contexto espiritual que maneja los hilos del poder en el mundo incrédulo se está usando para manejar los hilos del poder espiritual de los creyentes David era consciente que detrás de las guerras había un trapón espiritual y que sólo con el respaldo de Dios podía vencer por eso el día que no le consultó a Dios cayó porque David no le dijo a Dios Dios mío la guerra está allá estoy cansado tú me dices me quedo en la terraza viendo a Bexabel en nuda David no dice David no dijo eso David mandó que todo el mundo se fuera a la guerra pero es que había un detalle si usted diciéndete pasar en el abismo de Bexabel David tenía que haber visto a Bexabel en Cuba ya otra vez porque nadie espera automáticamente no hay un switch claro claro acordémonos un detalle David David tenía todas las mujeres que quisiera en ese momento tener un harén de esposa no era pecado era patriarcal el patriarcal podía tener esposa y concubina pero por qué ir a abusar de la esposa de un líder del ejército por qué violarla de seguro había mujeres más bonitas que Bexabel y solteras pero cuando se deja de hacer la voluntad de Dios cuando se deja de contar con la voluntad de Dios para hacer algo el diablo empieza a mandar imágenes destellos de cosas que parecen más atractivas porque el pecado es atractivo el pecado con el lema de como lo prohibido es atractivo el pecado dice esa está más buena que aquella esa está más bonita que aquella pero aquella es creyente no pero está mejor aquella es soltera mejor está casada es el susurro del diablo en aquel que deja de contar con la aprobación de Dios para todo lo que va a hacer y allí por qué están de cuidado tomar decisiones a lo loco y allí por qué es mejor estar solo que mal acompañado porque a veces en el afán de llenar el vacío de la cama fría terminan metiendo al diablo o a una diabla a que termine de reventarle su vida es preferible estar solo es preferible aprender a esperar en Dios que tratar de que Dios en el camino torcido que tomemos nos enderece lo que nosotros fabricamos más no hay una cosa clara de una expulsión de demonios y lo más cercano a esta expulsión de demonios es lo que vimos de David con el alba ministrando a Saúl porque era lo que estaba haciendo el demonio volvía cuando David se marchaba Satanás se enfoca en destruir las obras buenas de Dios por eso el sacrificio de los niños Jesús dice algo contrario Jesús dice dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan Satanás dice sacrifiquenme los niños provocarse daños corporales de Euteronomio de Euteronomio 1 mira lo que dice hijos soy de yo a vuestro Dios no os sajaréis o sea no se corten ni se rapen ni raparéis a causa de un muerto y resulta que en primera de reyes 1828 encontramos a los sacerdotes de Baal que se cortaban desde la mañana hasta la noche se cortaban se cortaban se cortaban buscando que Baal los respaldara y si usted mira el contexto de las personas que se cortan que dicen que sufren de depresión y que el cortarse les alivia no saben que en lo espiritual están invocando a demonios en el sacrificio que voluntariamente se están haciendo porque se están cortando y Dios dijo no se corten no se saquen saquen es cortarse y hay otro detalle la prostitución como parte de adoración a Satanás Deuteronomio 23 17 dice no haya ramera entre las hijas de Israel ni haya sodomita entre los hijos de Israel prostitución y homosexualismo y note que hoy en el mundo es gobernado los líderes mundiales se caracterizan por tener estas dos estas dos estas dos cargas encima homosexualismo y prostitución no se cuantos están al tanto de toda esta situación que se ha destapado en los Estados Unidos del señor este de la música Pocari donde hay salpicado si lo de Epstein fue grande esto es el triple todo hay una cantidad de presidentes de disqueras renunciando hay una cantidad de artistas denunciando hay una cantidad de artistas que no son víctimas sino cómplices hay videos donde hay orgías con estas famosas mujeres actrices y cantantes esto es usar la prostitución como adoración a Satanás los romanos en honor al Dios Baco instituyeron algo que se llamaron las Bacanales y que eran las Bacanales las Bacanales eran orquías en los grandes salones de los Césares el 99% de los Césares fueron homosexuales fueron pervertidos o fueron unos asesinos sanguinarios o los tres al mismo tiempo en los grandes salones en honor al Dios Baco hacían orquías entre sodomitas y entre prostitutas para agradar al Dios Baco y si nosotros nos damos cuenta de lo mismo que está sucediendo porque el Dios Baco ¿quién es el Dios Baco? están honrando a Satanás están haciendo sacrificios a Satanás a los demonios aún hoy muchas religiones no cristianas incluyen en su ritología la degradación del ser humano tanto en lo físico como en lo moral como en lo mental y como en lo sexual se llama adoctrinamiento usted mire los movimientos sectarios donde el líder de la secta se acuesta con todas las niñas de la secta porque eso es agradable a Dios pero a su Dios no a nuestro Dios eso es sectario eso es adoctrinamiento y fíjese que el tema de la sexualidad ha sido muy recurrente en las religiones no cristianas como la manera de honrar a sus dioses los musulmanes dicen que ellos tienen el derecho de abusar de la mujer que sea porque alas se lo entregó según ellos ellos podrían entrar aquí y coger a la hermana de él yo la quiero para mí abuso de ella porque alá me dijo quien es alá es su deidad pero un Dios que degrada niñas y niños abusándolo sexualmente no es nuestro Dios no es un Dios que restaura no es un Dios que salva no es un Dios que ama sin embargo es triste ver jovencitas españolas convirtiéndose en el islam cuando es islam en la en el relevo espiritual hay un relevo en Europa hay un relevo espiritual España ha sido catalogada en la historia como una nación católica cristiana y hoy en día el señor Sánchez ha hecho algo que se llama islamización y es abrirle las puertas a todos los africanos de 14 años en adelante varones para que entren a España y para que tomen el control de España y esto ha provocado en España en Inglaterra en Suecia en Escocia en Alemania ya hay un levantamiento social impresionante porque la gente ya está reaccionando porque esta gente detiene el tráfico porque a la hora tal y a la hora tal hay que orarle a la y se tiran al piso y ahí no puede pasar nadie todo esto es satanismo porque nuestro Dios que nos dice en Mateo 6.6 que lo busquemos en los secretos de hecho Jesús le dice a los parecidos hipócritas porque hacen largas oraciones por excusa y están de pie en la sinagoga porque nuestra relación verdadera con Dios es en los secretos y en los secretos se gesta lo que se ve en lo público esto es profundo el hinduismo el budismo la famosa la famosa orgía que le decía yo de los romanos todo simplemente para cumplir la meta de Satanás de destruir lo que Dios ha creado bueno ¿por qué? ¿qué le dice Pablo a las esposas y a los esposos el deleite de tu marido del marido es para su mujer y el deleite de la mujer es para su marido Pablo no dice el deleite de la mujer es para 30 ni el deleite del hombre es para 50 y fíjate que todos estos movimientos satánicos van en contra de los principios del reino de Dios ahora primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3 pero el espíritu con E mayúscula dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores con ese pequeño espíritu y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que hemos conocido la verdad recordemos que Satanás es padre de mentiras y hoy por hoy este pensamiento y este adoctrinamiento está llevando a que el matrimonio que fue instituido por Dios como una manera de bendecir la familia se ha dejado de lado porque la gente dice no necesito casarme para tener una familia yo tengo una unión de hechos yo tengo una unión libre con fulana de tal o con fulano de tal la biblia le dice esto por dicación y las leyes siguen fallando en contra de los principios de Dios porque desde mi perspectiva equivocada quizás o dogmática dirá alguien o religiosa dirá otro no es justo que el amante de un hombre tenga los mismos derechos de la esposa con las que tuvo 25 años y tres hijos con las que batalló hombro a hombro y que venga el amante ahora y después de un año tiene los mismos derechos que la esposa eso se llama injusticia eso se llama pecado y son leyes de hombres tratando de destruir los principios del reino de los cielos ¿por qué? porque están prohibiendo casarse y lo más tremendo es que la iglesia de Cristo ha impumido en el mismo error asumiendo no es que yo vivo con fulano yo vivo con fulana ah no ustedes delante de Dios están bien no no están bien porque el que ha creído en Cristo el que ha creído en Dios el que depende de Dios depende de sus principios y una familia bendecida empieza por establecer su familia con base al principio espiritual del matrimonio el matrimonio es un principio espiritual más que un principio material es espiritual y el diablo lo sabe por eso le dice a los jóvenes ¿a qué te vas a casar? tú quieres ser como tu papá tú quieres ser como tu abuelo mira esa señora le aguantó a ese señor tantos años desde afuera la gente ve una cosa pero la gente no sabe por qué le aguantó 30 años a ese hombre o por qué el hombre le aguantó 30 años a esa mujer porque no dice se amaron tanto que a pesar de ser diferentes y de tener tantos defectos no se soportaron se amaron durante tanto tiempo ¿por qué? porque el amor ha sido manoseado de tal manera que hoy le llaman amor a salir una noche de rumba amanecer en un motel y al día siguiente mandar un mensaje diciendo te amo como nunca he llamado a nadie a eso le llaman amor no a una relación que se construye diariamente no a una relación que se tolera diariamente no a una relación que aprende a perdonarse el uno al otro no a una relación donde los defectos del uno terminan sirviendo para encajar de alguna manera en el otro y convertirse en una sola unidad que se genere bendición para lo que se engendra allí pero a nadie le gusta hoy nos gusta que se hable de esto pero es necesario retomarlo porque la iglesia se ha olvidado de los principios del reino de los cielos para vivir bajo los principios de Satanás la moda de casarse de no casarse se ha convertido en un mover mundial el chico llega con la chica y ustedes cuando se casan no nosotros estamos viviendo así estamos bien para qué casar y resulta que con esto se ha ido borrando note que son las generaciones nuevas las que no ven el matrimonio como una bendición la expulsión la expulsión de demonios o exorcismo es una práctica extendida casi que como doctrina asumiendo que el nombre de Jesús es un nombre mágico y que no se requiere de otros principios para hacer exorcismo porque expulsar demonios es un exorcismo miren lo que pasó con unos personajes tremendos hechos 19 versículo 13 amor está cerrada la esquina hechos 19 versículo 13 ya lo tenemos yo no sé si te había leído este versículo porque el versículo hay que leerlo muy tan bonito pero algunos de los judíos eran qué ahí dice tiene un nombre eran qué exorcita pero hay otros tienen otros exorcistas que ambulantes que es un exorcista ambulante que anda por un lado que anda por aquí que anda por allá supuestamente sacándole demonios a la gente miren lo que dice que pasó aquí pero algunos de los fríos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal exceba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo al espíritu malo dijo a Jesús a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero ustedes quiénes son y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos hoy la palabra liberación está en la boca de la iglesia neopentecostal como parte de la jerga de la dialéctica cristiana usted necesita una liberación usted necesita ser liberado usted necesita una liberación voy a hacer un censo aquí si quiere me contesta si no respeto su silencio hermano Oscar aquí quisiera una liberación para vivir a Cristo cuántos demonios te sacaron hermano entre comida hay posesión hay influencia y hay emoción son tres cosas diferentes la persona que está poseída por un demonio cuando el demonio actúa la persona no recuerda nada de lo que pasó hay influencia y aún los cristianos somos influenciados por demonios y hay emociones yo conozco el caso de una persona que llega a una casa y dice voy a vomitar voy a vomitar ¿por qué? porque aquí hay demonios yo le dije la vida no registra eso ya viene esto pero donde va a congregarse le dicen que eso es un mover del Espíritu Santo y yo no encuentro ningún texto bíblico que asocie el vómito con el Espíritu Santo por el contrario el vómito está asociado ¿a qué? a inmundicia a pecado a recaída en el pecado y todo lo de Dios mire vayamos a Mateo 12 versículo 27 Jesús dice a los fariseos y si yo he hecho fuera a los demonios por Belsebú ¿por quién lo echan sus hijos? por tanto ellos serán sus jueces aquí habla Jesús y suena fuerte pero la verdad que revela Jesús aún golpea en este tiempo estaban tratando de expulsar demonios bajo el poder y la influencia de Satanás y no bajo el poder y la dependencia de él así es así es allá vamos allá voy es moda tiene que haber un endemoniado el servicio estuvo bueno ¿por qué? porque hubo cuatro endemoniados que se liberaron hoy total total fatal allá vamos no se me adelante uno necesita más liberación allá vamos mire a nosotros se nos han acercado a mi esposa y a mi hermana sin conocimiento bíblico porque es que el conocimiento bíblico nos revela la verdad de Dios si usted no lee la biblia usted no puede entender qué es lo que quiere Dios con nosotros va a decirme pastor necesito que ore por mí por liberación liberación mi hermana y usted no fue libre en Cristo sí pero es sentido que tengo un demonio que me habla no puede ser eso es imposible eso no tiene peso bíblico cómo puede el Espíritu Santo estar en mí y al mismo tiempo tener un demonio no no es bíblico pero el desconocimiento bíblico ha llevado a que cualquiera que agarre un micrófono y pega tres gritos y dice fuera diablo fuera mucha gente que está atravesando momentos emocionales difíciles entran en lo que se llama un trance que vieron al que está al lado que vieron al otro y terminan asumiendo que están también en demoniados lo que sucedió con Jesús es que Jesús aparece con un poder y autoridad nunca antes visto hasta antes que Jesús apareciera no hay endemoniados que hubieran sido liberados porque Jesús no había sido encarnado porque aún no se había dado un nombre que es sobre todo un hombre para que en su nombre se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra ahora lo que estábamos citando ahora de Hechos 19 estos exorcistas ambulantes hijos de un sacerdote judío iban a las casas y que a escuchar demonios y decían en el nombre de Jesús que predica Pablo y aquí nos dejo un espacio no era Jesús de ellos no era Jesús de ellos ¿por qué? porque nuestro Jesús en cada uno de los que realmente han abierto su corazón a él delega en nosotros poder y autoridad de tal manera que cuando se manifiesta un demonio usted no tiene que decir te reprendo te expulso en el nombre del Jesús que predica Pablo sino en el nombre de Jesús de Nazaret y el demonio se va o se somete o algo pasa mire fueron cientos de años de incapacidad por parte del pueblo de Dios para obtener victorias sobre entidades demoníacas el pueblo de Israel hasta que Jesús no aparece en la tierra el pueblo de Israel no supo lo que era una victoria corporal sobre una entidad demoníaca cuando Jesús aparece y el endemoniado gadareno el endemoniado gadareno Jesús no le dijo nada Jesús iba pasando y el endemoniado dice ¿qué tiene contra nosotros? porque era la presencia entonces ni siquiera es el nombre si no está la presencia si no hay comunión si no hay integridad si no hay convicción si no hay fe no se ponga a inventar y que no yo soy ministro de guerra espiritual eso no existe en la Biblia ahora Jesús poder señorío y autoridad ahora marcando un tiempo de entorno sobre las quiniendas marcos capítulo 16 versículo 17 estoy como Jesús en su momento tengo sed marcos 16 17 dice Jesús ya lo tenemos y estas señales seguirán no van delante van detrás ojo señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes si le dieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán su mano ni sanarán señales son señales pero fíjate que no hay no hay que tomar esto como doctrina no se preocupen ahora que terminemos tranquila ahora que terminemos no hay que tomar esto como doctrina si usted no puede expulsar un demonio usted no está fuera del contexto bíblico si usted no siente que tiene que hacerlo usted no le está fallando a Dios ahora en primera de corintios 12 perdón hermana de la biblia dice acerca de los dones uno de los dones se llama discernimiento de espíritus y ese don le permite a aquel que lo tiene porque no lo tiene todo el mundo discernir si lo que tiene al frente es una persona que tiene esquizofrenia o que está endemoniada y ahora vamos a ver porque hay una pequeña lista que tengo aquí que habla de señales de personas endemoniadas hermana de de la misma iglesia de la iglesia el problema de la iglesia ¿por qué? porque con este ahora a todos le llamamos que se han endemoniado una persona hay influencia demoniana y otra cosa es que se han endemoniado entonces para que un poco como les decía ahora estaba hablando como les estaba hablando ahora para que el mundo es que y ellos no es poder tienen que pasar cosas totalmente diferentes en la iglesia porque no las están viendo amén buen punto vamos a esto que mal Oscar ustedes leen yo sé que sí en el antiguo testamento la gente se reunía en la sinagoga ¿cierto? y hay alguna referencia de que en una sinagoga se manifestó un demonio ni antes ni ahora ni cuando Jesús estaba ¿a qué se reunía la gente en la sinagoga? a estudiar la palabra el eje de nuestros servicios tiene que ser la instrucción bíblica que en medio de la instrucción bíblica suceda algo tenemos poder y autoridad delegado por Jesús para decirle a ese algo sujétese o salga en el nombre de Jesús y tenemos que seguir porque no puede ser que un sitio una iglesia local un local de reunión se caracterice porque es el sitio donde ahí si expulsan demonios aquí lo hay la gente dice vos te has dicho uuuu allá los demonios en la puerta se explotan no esa es la doctrina que el difunto hermano Carlos Reyes estableció allí pero un demonio está en cualquier parte y la autoridad de Cristo está hasta en el hermanito que barre la iglesia no necesariamente en el que tiene el micrófono no todas las personas que se creen poseídas están poseídas esto es real algunos dicen oír voces que le ordenan hacer y deshacer pero hay un detalle cuando la voz viene de adentro es esquizofrenia cuando dice escuchar la voz de afuera alerta porque esto si es estamos hablando de un contexto totalmente espiritual las voces desde afuera evidencian un contexto espiritual también otra señal de una persona endemoniada el rechazo a las cosas de Dios también una fuerza extraordinaria el caso de mi esposa ya que ella tocó el tema cuando a mi esposa ella experimentó una liberación porque no podían con ella todas las personas que estaban en el sitio el día que llegamos a la iglesia donde nosotros llegamos ahora yo que estuve al lado de ella experimenté que mi esposa hablara en guayinaque y ella nunca fue a la guajira que usted fumara un tabaco y ella nunca le dio cogió un cigarrillo en sus manos yo lo vi o sea no que me lo dijeron la fuerza que ella tenía no era la fuerza de la alegre y normal de ahora eso se llama sanzonismo en el contexto espiritual que una persona tenga una fuerza sobrenatural producto de una posesión se llama sanzonismo otro otra señal de posesión la hierrofobia que es el rechazo a todo lo referente a Cristo y a la iglesia la xenoglosia que es hablar lenguas muertas o lenguas extrañas señal de posesión no, no es hablar en lenguas una persona que no es creyente y tiene esa fuerza descomunal rechaza todo lo que es las cosas de Dios y empieza a hablar en las lenguas que nadie conoce señal de posesión la clarividencia que es ver cosas que nadie ve y que son verdad esa señal de posesión es real conociendo todo esto debemos entender que hemos incurrido en el error de demonizar acciones que nada tienen que ver con posesiones hay personas que están viviendo eventos traumáticos y no son posesiones oca la biblia no nos dice porque a uno si y porque a otros no pero nosotros podemos entender que hay un grado en cada persona de oscuridad que le permite al demonio estar cómodo que según las prácticas de ocultismo a las que hayan incurrido nosotros conocimos a un señor Ramón él tenía problemas de la columna él normalmente él era pensionado de la bicaribe y él caminaba así porque no daba para enderezarse y cuando se incorporaba en él el demonio que él decía que era el negro Felipe de Guacalpuro gracias mi hermana cuando se incorporaba en él el demonio Oscar yo lo vi saltar una pared de metro y medio de altura en un rinco yo lo vi tomarse dos litros de agua ardiente uno tras de otro eso a cualquiera lo mata y cuando el demonio salía este hombre volvía lo mismo que estaba antes pero que era él era brujo entonces hay personas propensas espiritualmente hay personas que niegan lo bueno y niegan lo malo yo no creo en la brujería es una persona que es propensa a ser cautivo porque cuando tú tienes conciencia de lo malo de alguna manera tú te mides para no hacerlo pero cuando tú dices yo no creo en eso termina practicando eso y diez cosas más ah ok ah ok un papá que va donde la bruja para que le lea las cartas para ver cómo le va ahí en el negocio que va a hacer está extendiendo sobre sus hijos una cobertura espiritual que no es la de Cristo ahora es cierto que cada quien toma decisiones personales ustedes saben lo que es el libro en cruz el libro en cruz es un rito satánico que algunos se colocaban y les metían adentro y eso era una cuestión material no que se lo rezaban y era un rezo no les encontraban adentro cuando lograban sacarle lo que lo que le introducían para robar para matar y que no lo vieran para pelear y al que le pegaran matarlo del puño cosas así por el estilo entonces aún aún dentro del ser humano incrédulo hay escalas de maldad personales porque es que yo digo a mí no se me ocurría en medio de que no tenía a Cristo o yo quiero tener un poder para que yo le pegue matado del puño para mí eso es una escala de oscuridad ¿por qué? porque aún en el mundo incrédulo hay personas que se consideran buenas no se meten con nadie ayudan a todo el que puede no son chismosos hay gente así pero notemos que las personas endemoniadas tienen unas características muy marcadas hacia lo oscuro hacia el resentimiento ahora voy para allá hacia la amargura el odio cuéntame llámame no porque lo nota todo el mundo menos el que lo posee porque es que cuando el demonio está cuando el demonio está anula la voluntad y la conciencia de la persona se anula eso por ejemplo mire yo conocía un predicador esto suena cómico pero es real y pregúntale a la hermana él predicaba era un tipo como de un 80 y empezaba a orar y de repente caía al piso él empezaba a orar y se iba al piso se privaba y lo tenían que levantar después y decía ¿qué dijo el Espíritu Santo? porque me ministró tanto que yo caí él creía que el Espíritu Santo lo privaba y hablaba a través de él sin que él lo supiera resulta que en 1 Corintios 14 dice la Biblia textualmente que si el entendimiento queda sin fruto yo no he hecho nada el que habla dice hable con la conciencia el que alaba alaba con el entendimiento porque si el entendimiento queda sin fruto entonces es un demonio el que está presente no hay administración del Espíritu Santo que anule la voluntad y la conciencia de nosotros los hijos de Dios exacto y que por lo general cuando uno no conoce el contexto generacional cuando uno no ha visto hacia atrás pero si es algo como uno sí debe realmente de las mujeres es el punto de preguntar y de estudiar ¿por qué? porque a mí me tocó vivir fue algo que me ayudó mucho con el Señor y fue un tiempo en un momento que me dio un poco ¿a qué estudiar en el contexto generacional en el contexto cuando pasaba ¿por qué? porque tal vez de repente fue un marco espiritual para que de este momento acá como nosotros nosotros nos vamos a morar de renunciar a toda la vida generacional para que ok esto esto es una práctica del creyente esto es una práctica del creyente del que ha venido a Cristo y se da cuenta que viene arrastrando un pasado donde la abuela la mamá o el papá practicaban brujería y sabe que de alguna manera en lo espiritual esto lo está alcanzando porque es una cobertura espiritual y yo renuncio en el nombre de Jesús a esto ya pero mi renuncia es para mí no alcanza el que la sigue haciendo ahora segunda de Corintios capítulo siete versículo diez decía ahora que debemos entender todo esto porque hemos incurrido en el error de demonizar cualquier acción y manifestar y categorizarla como posesión dentro de la iglesia al extremo de que hoy se le llama demonio al pecado allá quiero llegar con esto hoy las obras de la carne las han categorizado como demonios y esto justifica entre comillas las supuestas liberaciones diarias en todas las congregaciones y esto es mentira segunda de Corintios capítulo siete versículo diez porque la tristeza que ese Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentir de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte ¿sabe que está hablando esto? la tristeza es el Dios está hablando de la conciencia que tenemos el quebrantamiento que tenemos la convicción que tenemos de que somos pecadores de que estamos haciendo cosas voluntariamente de que no es ningún demonio sino que soy yo que yo hago esto porque me gusta señor yo reconozco que esto es mi carne mientras yo no acepto que lo que estoy viviendo que la la cadena que arrastro es la consecuencia de mis decisiones carnales y emocionales no soy libre no hay libertad cuando la Biblia dice así que si el hijo dio la libertad sería verdaderamente libre epa o sea que hay falsas liberaciones porque hay gente que en sus emociones cree que ha sido libre hermano este tema está bueno ¿sabes qué dice la Biblia? el sabio se juntará ¿con quiénes? con sabios ¿por qué? porque la Biblia dice que un poco de levadura le da toda la masa ¿tú no sabes? vamos a poner mal ejemplo tú conociste a Lumbertica te gustó que es chévere es German me hacen el chance compañero está aquí ay German mira a ver la casita roja esa ¿tú conoces los tequitos esos? no no los conozco ay vamos yo quiero mostrátelo y entras a conocer los tequitos rojos y te quedas amañado los tequitos rojos y cada vez que le haces el chance para los tequitos rojos y no te das cuenta en qué hora terminaste haciéndote uno con lo que a Lumbertica le gustaba nosotros tenemos que ser sabios lo que dices tú es muy sabios Germán con quien me relaciono y con quien me hago uno yo puedo relacionarme con todos sin ser uno con nadie ¿por qué? porque tú no eliges trabajar en una empresa donde todo el mundo sea acreditador tú no puedes elegir trabajar en una empresa donde todo el mundo cuando llegue aquí nos dice aleluya tú no puedes elegir eso tú vas a entrar en un mundo donde tu luz va a chocar con las tibiernas que te rodean y eso va a producir un efecto y tú no puedes dedicar relacionarte nosotros no podemos ser sectarios para decir yo no me relaciono si no es con cristiano porque estamos mal nosotros somos llamados a hacer luz en las tinieblas por lo tanto mi luz tiene que tocar aquello que está en la oscuridad pero lo que sí puedo evitar es hacerme uno con las personas me vas a decir que los viernes porque trabajan contigo ¿vienes? 7 de la noche nos vemos en la canequita gracias tengo algo que hacer y tú no vas y te invitan 5 veces a la sexta vez que tienes que decirle venga lo que pasa es que yo no este no es mi parte esto no es lo que a mí me gusta yo lo respeto hasta iría con ustedes pero es que yo no voy a hacer nada ya apagar para que otro beba coquillas entonces llega un momento que vas a tener que decir tal y como son ¿por qué? porque al final el mundo entero está bajo el maligno ahora Gálatas capítulo 5 versículo 19 vamos a leer vamos a leer el versículo 17 Gálatas 5 17 mira lo que dice textualmente el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran esta es la lucha interior que hay en un contexto espiritual es el espíritu de Dios en nosotros contra los deseos de nuestra carne no dice contra un demonio que opera en nosotros y es necesario leer este versículo para entender lo que viene en el versículo 19 y manifiestas son las obras de la carne que son no dice espíritu de adulterio no dice espíritu de fornicación no dice espíritu de inmundicia no dice espíritu de lasidia dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lasidia idolatría quisería enemistades pleito celos ira contiendas disensiones herejías envidia homicidio borrachera orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales les exhorto como ya se los he dicho antes que los que practican estos dos heredarán el reino de Dios y a quien le estaba hablando Pablo al mundo o a la iglesia entonces cuando yo veo que alguien está pernicánico ahora el espíritu de un tecno yo me salgo de ahí inmediatamente ¿sabe por qué? porque quien está diciendo eso no sabe lo que la biblia está enseñando entonces están demonizando las obras de la carne y al que supuestamente le hacen una liberación queda engañado creyendo que fue libre de la adulterio y de la fornicación hasta que vuelve y cae y el día que vuelve y cae que dice otra vez me poseyó el demonio y no hay demonio las obras de la carne no se exorcizan las obras de la carne no se reprenden las obras de la carne se conquistan se vencen en el nombre de Jesús no gracias a que Jesús está en nosotros gracias a que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros las obras de la carne se someten al Señor del Cristo que vive en nosotros ahora la hermana Debre se adelantó un poquito pero vamos a tomarlo aquí hay una pregunta perdón el énfasis del evangelio no es la función del demonio el énfasis del evangelio es la salvación del alma gracias a acceder a acercarse a Cristo a acogerse a su plan de salvación a reconocerlo como Señor y Salvador nuestro Cristo no nos llamó a ser exorcistas Cristo Cristo no llamó a la iglesia de Cristo para hacer un centro un circo donde se saquen demonios Cristo llamó a que seamos luz en las tinieblas a que enseñemos la verdad porque cuando usted conoce la verdad es cuando usted es libre y si usted decide atarse voluntariamente usted le vendrá cuenta ¿por qué? porque si yo sé que el adulterio es pecado y lo practico estoy pecando voluntariamente y como decía en el devocelar de esta semana todo pecado tendrá consecuencias así de sencillo ¿puede un creyente estar endemoniado? pregunto la hemos debatido pero es necesaria ¿por qué? porque alguien que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador no puede creer la mentira de que porque cayó en el adulterio o porque fornicó es que el demonio lo posee a esa persona hay que explicarle que no es que el demonio lo posee sino que las obras de su carne aún no se han sometido al Señorío de Cristo que esto someterlo es una decisión personal y voluntaria cuando hablamos de renuncia la hermana de él estaba hablando de la renuncia nosotros delante de Cristo podemos renunciar a aquello que fue lo que marcó nuestra vida sin Cristo claro que sí pero por el hecho de que renuncien no se van a ir de nosotros la única manera de tener a raya las obras de la carne es teniendo intimidad con el espíritu miren la hermanita preocupé de niña su papá la golpeaba el tío trató de violarla cuando tenía seis años la mamá la maltrataba y decía que era la que se exigía en la casa esta chica creció creció sin afecto de padre sin apoyo de madre y empezó a buscar llenar su vacío afectivo con personas se casó se divorció se casó volvió y se divorció ha tenido 15 amantes es culpa del diablo no es culpa de ella sí y no es necesario a la gente decirle que es cierto que está viviendo una situación donde trae marcas las huellas de su pasado pero que si se está en Cristo la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron entonces no tiene sentido que la hermanita trucuspea que tuvo tres divorcios y tres matrimonios fallidos 15 amantes hoy que está en Cristo esté buscando cómo conseguir un esposo nuevo un novio nuevo cuando es evidente que todas sus decisiones fueron impulsadas por vacíos afectivos que son carne carne Pablo dice que si somos diados por la carne no estamos cerca de Dios Pablo lo dice mira hay una advertencia tan tremenda de Pablo Romanos capítulo 8 versículo 9 Romanos capítulo 8 versículo 8 dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es esto esto queda duro porque encontramos que dentro de la iglesia hay muchos que creen y muchas que creen que son de Cristo sin ser de Cristo ¿por qué? porque el Espíritu que opera en ellos y en ellas aún no es el Espíritu de Cristo cuando el Espíritu de Cristo opera es cuando se renuncia voluntariamente a toda esa práctica que sabe que solo le ha traído lágrimas tristezas vacíos decepciones y fracasos pastor pero yo sé ni de hace 20 años no importa puedes saber biblia pero si no te decides a rendir a Cristo todo lo que es tu debilidad no eres de Cristo y esto es una lucha el Espíritu se paró y esto es una lucha dentro del creyente porque mientras las reposiciones no han sido crucificadas mientras la lógica no ha sido crucificada termina auto engañándose creyendo que como está está bien que puede seguir reventándose contra el mundo estrellándose contra el mundo llevándose por delante a todos familia y todo porque está en los planes de Dios no, el plan de Dios no es que nosotros fracasemos día tras día el plan de Dios es que nosotros reconozcamos a Jesús como suficiente y único salvador nuestro y que el Espíritu de Dios empiece la regeneración en nosotros hacer de nosotros nuevos seres nuevas criaturas personas en las cuales aunque no seamos perfectos se pueda notar que Cristo está haciendo algo en nosotros Dios es bueno y hoy tenemos que darle la gloria a Dios porque somos libres en Cristo porque nos ha dado la oportunidad de entender que quizás hemos fallado demasiado según 2 Corintios 5.17 ningún creyente ninguna persona que ha nacido de nuevo puede estar endemoniado quien ha nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio es imponenciado es la vocecita que te susurra es la amiguita que te llama y te dice y vas a la iglesia vámonos de ruta tengo dos chicos chéveres eso puede influenciar lo que le pasó a Pedro cuando Jesús está anunciando su sacrificio y Pedro le dice tal cosa tú no hagas Jesús le dice a Satanás apártame de mí Satanás porque me eres tropiezo Jesús no le estaba hablando a Pedro le estaba hablando a aquel que estaba hablando a través de Pedro y Pedro no estaba poseído estaba influenciado ¿por qué? porque el carácter de Pedro facilitaba esto si usted lee responsablemente la Biblia no encontrará instrucciones para echar fuera demonios no hay no existe ¿sabe que nos manda la Biblia? resistencia Santiago capítulo 4 perdón vamos Efesios 6 versículo 10 y 11 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Santiago capítulo 4 versículo 7 someteo pues a Dios recibid al diablo y oirá de vosotros primera de Pedro 5 versículo 8 ser sobrio y verás porque vuestro adversario el diablo como reón rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual lo reprendemos no dice al cual resistimos firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo segunda de Corintios con esto terminamos capítulo 2 versículo 10 versículo 11 satanán está apercibido buscando una falla nuestra para tener influencia sobre nosotros segundo de Corintios 2 10 y 11 al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que satanás no gane que ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones usted quiere que el diablo deje de maquinar contra usted pero cuando yo encontré este versículo me di cuenta que el área en la cual del diablo más influencia a nuestras vidas es en la falta de perdón si usted va a perdonar a alguien suelte la carga que le generó el daño de corazón y gócese en el Señor si no lo va a perdonar dispóngase a pelear contra todos los raros del diablo porque no va a soltar hasta que no encuentre que ya no hay autoridad para influenciar a esta persona es necesario perdonar no tiene sentido decir que seguimos a Cristo cuando nuestra vida está marcada por el resentimiento por la amargura por el odio que tal si oramos hoy y le damos gracias a nuestro Padre celestial por hablarnos en esta hora que tal si podemos decirle hoy a Cristo yo me rindo a Cristo que tal si le quitamos hoy la autoridad que el diablo haya podido tener sobre nosotros que tal si perdonamos que tal si ensalamos el alma Padre aquí estamos en esta hora en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos gracias por este tiempo por tu palabra y te rogamos soberano Padre celestial en el nombre de Jesús que mire nuestro corazón que tu Espíritu Santo hoy nos guíe en esta oración para poder perdonar de corazón aquel que me ha herido aquel que me ofendió aquel que me falló aquel que te humilló aquel que te abandonó aquel que te hirió ¿por qué no decirte hoy a Cristo yo no perdón como tú perdonaste mis pecados yo te entrego Padre de la gloria en esta hora en el nombre de Jesús todo mi corazón y si en el aún hay resentimiento si en el aún hay amargura si en el aún hay dolor si en el aún hay falta de perdón Padre dame de tu poder dame de tu gloria para perdonar y sanar para perdonar y ser libre de toda maquinación del enemigo para recibir tu gozo para recibir tu paz que sobrepasa todo entendimiento hoy te damos gracias bendito Padre de la gloria en el nombre de Jesús y ruego Padre que tu palabra expuesta hoy pueda traer claridad y esa claridad libertad y esa libertad paz y esa paz traer gozo y ese gozo traer en nosotros un adivar un rendir total de nuestra vida delante de Cristo gracias te damos Dios por tu misericordia y por tu bondad en el nombre glorioso de Jesús amén y amén gloria a Dios ¿cuánto puedes darle la gloria a Dios? gloria a Dios de verdad que el anhelo de uno cuando trae una enseñanza esta es que no la acepte como dogma de fe sino que la mila conforme a la palabra y decida decida que va a ser antes de terminar la transmisión quiero invitar nuevamente a nuestros hermanos y hermanas allí en la distancia a pedirle su apoyo si está en su corazón para que permita que este lugar que este ministerio pueda seguir adelante Dios Dios devuelve bendiciones Dios ama al dador alegre que dice la Biblia Dios le bendiga siempre y nos vemos el miércoles si Cristo no ha venido Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Gracias.